Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Hoy hablamos de política vernácula del Partido Liberal. ¿Cómo se está reagrupando esta organización política centenaria con la llegada de nuevos líderes? ¿Hasta dónde se están convirtiendo en una opción nuevamente de llegar al poder? Hoy nos enfocaremos justamente en ese tema. Nuestros invitados, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano Pérez, que se ha incorporado al movimiento de Salvador Narrala. ¿Qué tal, Quintín? Buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches, Chendo. Un saludo a don Pedro Barquero, a don Josie Toscano, a toda la audición del banquillo, al pueblo de Honduras, especialmente a la zona sur. Pues nos encontramos alegres todos, los ciudadanos compatriotas y correligionarios. Por esta incursión que hemos tenido de parte del ingeniero Narrala, que se ha venido a fortalecer y sin lugar a dudas va a ser el próximo presidente de Honduras. Muy bien, Josie, un gusto saludarlo. Feliz noche con una gran interrogante. El Congreso Nacional, ¿qué le depara a este poder del Estado? Ustedes ya van a jurar como liberales en cuestión de horas y forman parte de una bancada que se ha fortalecido. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Feliz noche. Buenas noches, Rosendo, a los amigos Quintín y Pedro, y a toda la audiencia del banquillo. Bueno, estamos muy alegres. Definitivamente, ya lo mencionaba el alcalde, ha traído alegría el ingreso de Salvador al Partido Liberal y también el recibimiento del liberalismo de un líder como es Salvador Narrala. Nosotros también como diputados que acompañamos este proyecto del ingeniero nos sentimos muy alegres. Estamos listos. Ya hemos hecho nuestra solicitud formal, tanto al presidente del Partido Liberal como al jefe de bancada y a las autoridades, al Pleno y al Central Ejecutivo, para que como diputados podamos formar parte ya de la bancada liberal, una bancada que se fortalece en el Congreso Nacional, que suben números y que evidentemente esto perfila al Partido Liberal con mucha fuerza, porque ya desde el Congreso Nacional entonces una bancada numerosa, la efervescencia del liberalismo en las calles y las autoridades y diferentes alcaldes también demostrando que el Partido Liberal está próximo a tomar la presidencia en las próximas elecciones. Pedro Barquero es asesor político, financiero y económico de Salvador Narrala. Es quizás una de las personas en las que más confía Salvador. ¿Cómo ha sido esta llegada al Partido Liberal? Ustedes inmediatamente han arrancado, recorrido por el interior del país y han confirmado ya el apoyo de algunos liderazgos locales con dimensión nacional. Es el caso de Quintín. ¿Cómo estarán estructurándose para los próximos días dentro de un partido centenario con criterios abiertos de su dirigencia? Pedro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Muchas gracias. Un gusto saludarte. Un gusto saludar al alcalde Quintín Soriano de Choruteca y al diputado Yossi Toscano. Y un fuerte abrazo también al pueblo hondureño. Primero, nosotros tenemos ya varias semanas de estar muy contentos, de estar prácticamente en celebración, porque después de un año de pláticas, Chendo, después de un año de pláticas, logramos por fin la entrada al Partido Liberal de Honduras. ¿Por qué nosotros queríamos entrar al Partido Liberal de Honduras? Pues porque el Partido Liberal de Honduras es un partido con 133 años de historia y ha sido el partido que ha llevado a cabo las grandes transformaciones en nuestro país. Ha sido el partido clave para poder regresar a la democracia en diferentes momentos de la historia, como por ejemplo después de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, también después de las dictaduras militares de los 70, cuando regresamos a la democracia en los años 80, y también ha tenido un montón de logros, como por ejemplo la existencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social es gracias al Partido Liberal. La existencia de un código de trabajo es gracias al Partido Liberal. Y el que todos los trabajadores de Honduras tengan derecho por ley a un treceavo y un catorceavo mes de salario es también gracias al Partido Liberal. Entonces, siendo el Partido Liberal el partido de las grandes transformaciones y estando Honduras ahorita en una coyuntura con una enorme necesidad de tener una gran transformación, identificamos que era el vehículo perfecto, totalmente compatible con nuestra ideología liberal para poder llegar a las elecciones de noviembre de 2025 y hacer un cambio verdadero en nuestro país. Muy bien. Quintín, el Partido Liberal, y le planteábamos a Pedro, es un instituto político de amplios criterios, así se ha manejado, y si bien en los últimos años había cambiado prácticamente el partido y había prácticamente sido secuestrado por pocos, ahora se abre. ¿Cómo hacer llegar a la base del partido este cambio y qué deberá plantearse para la aceptación de personas que son populares pero que por primera vez están llegando a este instituto político? Bueno, vamos a comenzar diciendo algo. La reserva moral del Partido Liberal, hemos sido los alcaldes y los resultados están ahí, casi un millón de votos, más de 900 mil votos. Cuando en la figura presidencial ha ido de mayor a menor, ¿por qué? Porque el Partido Liberal ha estado ahí. Yo siempre he dicho, el Partido Liberal ha andado de parranda, hoy viene el partido y se aglutina con fuerza con la llegada del ingeniero Narrala y con don Jorge Cali, don Maribel y todos los que han llegado. Pero en este caso vamos a hablar del ingeniero Salvador Narrala. ¿Por qué tengo que hablar de Salvador Narrala? Mire, ya vemos muchos alcaldes, Chendo, porque yo escucho a muchos analistas, yo los escucho, ustedes mismos invitan a los programas, a aquellos analistas que no se han hecho en yunques de experiencias. Pues nosotros sí conocemos y a veces atacan al alcalde. Los alcaldes dicen, solo votan por ellos. Los alcaldes nunca apoyan al presidenciable y los resultados se dan. pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú dijiste algo, al partido lo secuestran. Entonces venimos los alcaldes, cuando no hemos encontrado personas que entusiasmen al liberalismo y al pueblo de Honduras, entonces cada alcalde se atrinchera en su municipio. Eso deben decir los analistas. Entonces vienen los alcaldes y decimos, bueno, ni modo, pues siempre nos hemos echado sacos de plomo en el lomo, porque es la verdad, con el respeto de los que han participado. Uno sabe, sabe uno que con esa persona que anda no va a ganar, pero se inscribe y tenemos que apretarla, pues. Entonces muchos alcaldes agarran por un lado. Entonces, ¿qué sucede hoy? Hoy llega una persona como Salvador Navarra con una popularidad indiscutible en el país y alguien dice, pero es que no tiene estructura, por lo mismo, porque él, la popularidad es con el pueblo. Cierto, entra en el partido liberal, pero la política de Salvador Navarra tiene que ser la política de todos los alcaldes que nos hemos reelecto. ¿Cuál es la política? Cero sectarismo. Él va a recibir el voto de los que están a la expectativa, de los que no tienen partido, de liberales, de nacionalistas, de PCH, de libres también. Porque en los municipios por los alcaldes votan de todos los partidos, por eso es que ganamos. Pero si venimos con una campaña, que yo soy colorado, como algunos de los Jurassic Park que escucho en el partido, que yo los escucho y los escucho diciendo que el partido liberal no puede recibir a nadie y se empiezan aquellos discursos, que yo me puedo tirar discursos. Pues si alguien que yo le he aprendido a discursar es a mi amigo Carlos Flores. Y yo no sé por qué alguien no dice que Carlos Flores y hablan del lado oscuro, si el único oscuro son vos y yo aquí en este programa. Entonces, ¿qué sucede, Echendo? Que cuando hay en esas campañas así, nunca va a haber unidad. Hoy todos cuentan. Entonces, hoy, tu servidor, yo no le he dicho a ningún alcalde, vénganse, que cada quien sea arquitecto de su destino. Claro, han aparecido ahora alcaldes que quieren sumarse a este movimiento. Perfecto. pero ¿cuál es la diferencia? La unidad. No desangrarse en las elecciones internas. Escuchaba a un Salvador Narrala pidiendo disculpas, pero él tiene que ser así como es, genuino, Echendo. Mira, a ver, al político no le gusta cómo habla Narrala, al político, pero al pueblo sí. No, es que Narrala dice una cosa, no es cierto. Es que Narrala salta por aquí y salta por allá, no es cierto. Eso es lo único que se le dice a él, pero un hombre íntegro, anticorrupción, porque el Partido Liberal es anticorrupción, revolucionario, no necesitamos a Libre porque el Partido Liberal es revolucionario, Salvador Narrala es revolucionario. Entonces, hoy, se da otro esquema en la política. Yo escucho analistas, o ayer casualmente escuchaba a uno y siempre hablan de los alcaldes, cuando mencionan a los alcaldes, no, es que los alcaldes hablan por él. Lo miraba en un programa ahí en 3030, un señor ahí, no me acuerdo cómo se llama. No es cierto que esta vez los alcaldes no vamos a hacer la plataforma para llevar a Salvador Narrala, claro que sí, pero hasta ahorita le decía a don Pedro, ayer que hablamos, son 92 alcaldes, faltan 205 alcaldías que hay que organizar, hay que visitar a aquellos que aspiraron a alcaldes y son regidores, hay que aspirar a hacer una estructura, pero se nos facilita. Y le voy a poner un ejemplo, a mí me nombran coordinador acá, me llaman de Valle, me llaman de aquí en los municipios del sur, donde hay ya tres candidatos que quieren participar en el movimiento de Narrala, que eso nunca se daba. O sea, cuando la ola... Quintín, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los podemos adelantar y ahí me quedó una pregunta pendiente, ¿a quién se refiere como jurásicos en el Partido Liberal que no lo querían abrir? Sí, eso es público, pues, aquellos que dicen, como don Octavio Pineda, el Estado Pineda, me extraña, pues, el hijo de Pineda Ponce, ¿cómo va a creer que un partido que ya estaba en la línea de presidenciales, ya estábamos quedando en 300 mil votos? Y yo pongo un ejemplo, hasta la canción del Partido Liberal está desfasada la historia de los liberales. ¿Cuál es la canción de la historia de los liberales? Que en elecciones libres nunca han podido ganarlo, digamos, cuatro, cuatro al hilo nos van metiendo en elecciones libres, entonces, hasta la canción ha perdido vigencia y habla de 500 mil liberales, si 300 mil sacó Johnny Rosen tal vez pasada. Entonces, si un partido ven picada, que lo único que ven picada libre es libre, pero el Partido Liberal con la llegada de Narrala es que se siente en el ambiente, solo aquella persona que está enferma de la mente y del corazón no puede entender que este es un levantón salvaje que se le ha dado al Partido Liberal. Mire, cierto, el Partido Liberal es la base, pero si no hubiera llegado a Narrala, hay que decirlo. ¿Por qué no hay que decirlo? Es que yo me voy a aferrar que yo soy liberal, ¿cree usted que aquí en Choluteca yo gano solo con los liberales? Por favor. Porque aquí le decían la perla azul y ahora ya ni eso. Aquí en las elecciones cuando Narrala participó la primera vez ganó en la figura presidencial aquí en Choluteca. Así como aquí hay narralismo en todo el país, ¿qué necesitamos ahora? Organizar y cuidar ese voto porque tiene quien defiende ese voto. Oiga, ¿cree usted que fue fácil para nosotros tomar esta decisión cuando un año anduvimos visitando el país? Un año. Yo nunca dije, me lanzo, voy a visitar el país a ver cuál es la percepción. Pasó lo que pasó, no me voy a referir a ese caso. Entonces dije yo, bueno, analizamos todos los candidatos y dije yo, este es el candidato, este es el que puede ser presidente de un lugar, este es el hombre que no le pueden tachar nada, nada. Le han dicho tantas cosas pero no le pueden decir que es corrupto. Y hoy hay oposición en el partido, hay que ver eso también, antes no había oposición, hasta ahorita la llegada de Narrala y de Cali y doña Maribel es que hay oposición, estaba muerta, nadie ha sido oposición. A mí me da, porque ahora pues tenemos que estar aquí y decir algunas cosas, a mí me da pesar escuchar a don Luis Zelaya por ejemplo, diciendo y ofendiendo a Narrala, ¿sabe qué le he dicho al ingeniero Narrala? No conteste aún, no conteste, deje, que camine. ¿cómo va a creer que un personaje como don Luis, que yo le he guardado al respeto, diga que no sirve el uno, que no sirve el otro, solo él? ¿Cree usted que si él fuera un proceso electoral va a unir al partido? No. La unidad echando es en base a resultados, Pedro, la unidad es en base a resultados, o sea, según los resultados en las internas, que tiene que ser abrumadora, porque va a ser abrumadora, los sondeos de opinión así lo dicen, que Salvador Narrala está por encima de cualquier candidato, de cualquier partido, lo único que es cuidar el voto, montar una estructura, que es fácil, es fácil hacerlo, aquí en Choluteca ya tenemos organizado todo el departamento, Valle ya está organizado todo el departamento, ya hay aspirantes a diputados en todos lados, El Paraíso, también ya este Milton Unvidea, que es el coordinador, está trabajando, ya tiene listo casi todo, entonces, ¿qué sucede? Hoy nos entusiasmamos mucho, hoy decimos, hoy sí, ahora sí, como decía un candidato antes, ahora sí, el partido liberal va a ganar las próximas contiendas electorales, con Salvador Narrala, Sí, Pedro, de esto que plantea Quintín, ya vamos a ir con Yosito Cano, solo me aguarda un momento, quiero que Pedro me diga cómo se van a estructurar en el resto del país, porque aquí habrá un elemento clave que ya lo planteaba Quintín Soriano, y es una campaña de propuesta, pero cuidando de su unidad al futuro, Exacto, normalmente en las primarias e internas el partido liberal se ha dicho de todo, pero ahora con nueva figura, cómo esperan plantear la campaña electoral sin que lleguen heridos posterior a marzo del otro año. Teniendo una campaña de altura, Chendo, porque nosotros estamos conscientes de que la única manera de poder llegar victoriosos a noviembre 2025 con el partido liberal de Honduras es si llegamos en unidad, si logramos unir a todos los diferentes movimientos que hoy por hoy estamos en contienda para las elecciones primarias. Entonces, todos tenemos que tener la responsabilidad y la sabiduría y la madurez y la inteligencia emocional de comportarnos a la altura durante la campaña, de hacer una campaña propositiva, de hacer una campaña de respeto para que sea muy fácil y muy natural unirnos todas las corrientes alrededor de Salvador después de ganar las primarias. Si eso no se cumple, Chendo, y se abren heridas durante el proceso, pues va a ser más difícil unirnos y llegar victoriosos a las elecciones de noviembre del 2025. Esa conciencia nosotros la tenemos y nosotros confiamos en que todos los demás candidatos también la puedan tener para que de esa manera realmente lleguemos con un partido liberal unificado, graníticamente unido y consolidado para realmente poder tener opción de ganar las elecciones que no tenemos duda que así va a ser. Pero el requisito fundamental nuevamente es la unidad y para eso tenemos que trabajar. ¿Cómo nos estamos estructurando? Bueno, hay personas que nos están ayudando, digamos principalmente el alcalde Quintín él obviamente conoce todas las interioridades del partido liberal que nosotros pues somos nuevos en el partido conocemos superficialmente muchas cosas pero él lo conoce de adentro muy bien y él nos está apoyando mucho orientándonos con qué personas tenemos que hablar de los diferentes 18 departamentos y los diferentes 298 municipios del país y estamos obviamente buscando las alianzas que gracias a Dios se están dando para poder tener un movimiento muy fuerte para las primarias. Salvador tiene la popularidad suficiente como para poder ganar las generales pero en las internas lo que tenemos es levantar el ánimo y el espíritu liberal porque en las internas no necesariamente van a votar los independientes aunque vamos a hacer un esfuerzo para que sí voten pero lo que más tenemos que levantar es el espíritu de los liberales para que nos acompañe y que podamos entonces salir victoriosos de las internas y de esa manera entonces tener garantizado el éxito en las generales hoy por hoy el candidato que realmente puede vencer al oficialismo en las generales de noviembre del 2025 es Salvador Narrala te lo dicen todos los analistas te lo dicen todas las encuestas te lo dicen todos los análisis y por eso es que nosotros entonces estamos trabajando fuertemente para garantizar que ese paso intermedio que son las elecciones primarias sea exitoso también para luego llegar a las generales Pedro Barquero Quintín Soriano y Yossi Toscano están con nosotros al banquillo hacemos una pausa cuando regresemos hablando de la unidad ¿cómo esperan fortalecer esa unidad liberal en el Congreso Nacional? un instituto político que en este poder del Estado ha tenido diferentes corrientes ahora llega una nueva ola de jóvenes dirigentes que se suman al partido liberal advierten que habrá armonía ya le consultamos eso directamente a Yossi Toscano ya volvemos seguimos al banquillo abogado Yossi Toscano ¿cómo han estado los diálogos? porque ahora el partido liberal recibe apoyo directo del PCH y de libre por la línea de Jorge Calis que ha llegado también con varios parlamentarios y se suman a la bancada liberal ¿qué debe esperar el pueblo hondureño en cuanto a planteamientos en un poder del Estado que a hoy no sabemos a dónde y cuándo estará reuniéndose? ¿abogado? Bueno es importante señalar que y hacer esta aclaración sobre todo porque también dentro del Congreso Nacional la dinámica del oficialismo ahora va a ser justamente buscar cómo dividir a la oposición de tal manera que hay que aclarar que los diputados que acompañamos a Salvador Nasralla nos hemos hemos hecho la solicitud de ingreso al partido liberal para ser liberales para que nos juramenten como liberales y para estar bajo la línea y las directrices del partido liberal de tal manera que aquellos compañeros que se quedaron en el PCH actúan por cuenta propia y están invitados a formar parte de este equipo ganador pero ellos tomarán las decisiones eso para que el oficialismo no intente confundir a la población y la población esté sabida que los que estamos con Salvador Nasralla los que apoyamos a Salvador Nasralla nos venimos al partido liberal porque creemos que esta es la casa donde debemos estar y la casa que debe gobernar las próximas elecciones ahora bien hemos conversado tanto con los diputados de Jorge Calix y con los diputados ya con el jefe de bancada del partido liberal vamos a tener un conversatorio esta próxima semana para afinar detalles pero estamos unidos estamos con la visión de rescatar a nuestro país y como bien lo decía el alcalde Quintín la alegría de la gente y los diputados nos debemos a la gente eso ha impregnado y motivado y el sentir de este retorno al Congreso Nacional es que vamos con fuerza es que vamos a construir una agenda en favor del pueblo hondureño y hoy con una bancada liberal mayoritaria evidentemente con la efervescencia que ha generado el ingreso de Salvador narrar al partido liberal se siente ya en los pasillos del Congreso se siente a donde uno va caminando de tal manera que hoy el partido liberal se fortalece en todas sus áreas tanto en sus bases como en ese nuevo votante que bien mencionaba Pedro que hoy ya está haciéndonos solicitudes de ingreso para empezar a trabajar en el movimiento de Salvador en el partido liberal así que lo que viene para el partido liberal afuera y adentro del Congreso es crecimiento y es la oportunidad de oro entonces para que se consolide la unidad del partido liberal de cara a las próximas elecciones que es lo más complejo abogado toscano que les tocará enfrentar ahora como bancada en un poder del Estado que no sesiona y que tiene vamos a decirlo de la forma cualquier cantidad de proyectos de ley listos para discutirlos pero ¿qué es lo que pasa? temor dudas para someter a discusión las mismas ¿qué es lo que encuentran ustedes? bueno primero que el gobierno de libertad y refundación ha demostrado en todas sus áreas ser un gobierno que no funciona que no genera nada al pueblo hondureño y que únicamente trabaja para su cúpula eso es evidente en el Congreso Nacional no solo hoy sino que el año pasado tampoco pudieron ejercer una agenda legislativa a favor del país simple y sencillamente porque no les interesa Honduras les interesa su propio bolsillo su propia cúpula y están generando una campaña de odio creo que lo más fuerte a lo que vamos a enfrentarnos en este retorno al Congreso Nacional es justamente esa campaña de odio y de desprestigio de imposición de autoritarismo que fomenta libertad y refundación ahí es donde nosotros como diputados de oposición y a favor del pueblo hondureño debemos de seguir siendo contundentes debemos de seguir denunciando el autoritarismo a este gobierno y sobre todo cuidando nuestro partido porque evidentemente somos hoy la fuerza con mayor intención de voto del Partido Liberal en las últimas encuestas y en los medios de comunicación y en las esquinas y en los barrios es el tema del momento el tema de conversación de tal manera que tocará nosotros como diputados cuidarnos mucho en el Congreso Nacional trabajar en equipo consolidar aún más la bancada nosotros que llegamos de nuevo ingreso tenemos que apegarnos y fortalecer aún más la bancada liberal justamente para no caer en la trampa y en los ataques que vienen del oficialismo ya el hermano de la precandidata presidencial de Libertad y Refundación amenazó y mandó a la gente a sacarle un guarizama a los liberales cuando nos visitáramos en las colonias de tal manera que si el hermano de la precandidata de Libertad y Refundación hace ese llamado dentro del Congreso evidentemente la maquinaria del poder que Libre maneja va a querer atacarnos va a querer destruirnos y va a ser entonces en la unidad que vamos a poder dar esta batalla por Honduras ahora abogado Toscano plantea el partido de gobierno y habla de alianzas que se estarían formando para boicotear acciones del ejecutivo como van a reaccionar ante propuestas que ahí están en el Congreso y vamos a citar de las fuertes el tema de la seguridad ciudadana que está pendiente de ratificar decisiones sobre lo decidido por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad las adendas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica la ley de justicia tributaria la ley de empleo por hora apenas cuatro bueno hay que ser puntuales nosotros antes desde el PSH apoyábamos la propuesta que envió el Partido Liberal sobre la equidad tributaria es una propuesta que lamentablemente el oficialismo ha hecho un lado y nosotros creemos que esa es la mejor salida es viable apoya al empresario apoya al pueblo hondureño y trabaja en una serie de beneficios que vienen a aportar positivamente a la economía y también en el tema del empleo por hora el Partido Liberal también ya presentó y de hecho Libertad y Refundación falló y no cumplió su promesa de darle objeto de debate a esta ley que viene a garantizar los derechos laborales pero también que viene a darle facilidades de contratación a la empresa privada así que nosotros creemos que el camino debe ser presionar porque estas dos leyes que ha impulsado el Partido Liberal pueda lograr ser debatida y aprobada en el Congreso Nacional referente a las adendas recordemos que nos fuimos al receso en plena socialización ahora que nosotros nos reunamos ya oficialmente con la bancada del Partido Liberal evidentemente tenemos que unificar los criterios que no difieren prácticamente en lo mismo así que para nosotros es muy fácil hoy acoplarnos a lo que la bancada del Partido Liberal establezca y en tema de seguridad definitivamente este gobierno está aplazado o sea la extorsión la inseguridad Honduras es un terreno hostil para las mujeres para nuestra niñez no hay seguridad en el país de tal manera que nosotros como diputados de oposición tenemos que alzar la voz siempre hemos apoyado que la policía tenga todo el presupuesto necesario hemos aprobado hemos impulsado también dentro del Congreso Nacional que la policía que los militares tengan todo lo que requieren sin embargo la estrategia ha sido nefasta y Honduras hoy está llena de luto y dolor de tal manera que lejos de haber cambios negativos van a haber cambios positivos porque como bien decía el alcalde Quintín Soriano con la efervescencia con la alegría ya no nos corresponde a trincherarnos y defender cada cual lo suyo hoy nos toca unirnos y defender a un país porque el Partido Liberal hoy con todos estos ingresos tiene como dar la cara por el país Quintín ¿se puede dialogar con el gobierno en aras de construir un desarrollo es posible en lo que resta de la actual administración o ya los diálogos están rotos? Mira estas alturas ya un poco difícil para el gobierno que se quiera acomodar ya la gente está desencantada le voy a poner el ejemplo a uno como alcalde cuando uno entra por primera vez si no hizo nada en el primer año ya no hizo nada en el 2006 cuando tomé posesión exactamente en la Casa Valle donde nació José Cecilio del Valle yo jamás me puse a criticar a mi antecesor que era el doctor Ricardo Andini yo no me puse a llorar porque recibí una alcaldía con una deuda la gente no pagaba los impuestos me puse a trabajar porque cuando a uno lo eligen a un cargo de elecciones para buscar soluciones ¿qué le quiero decir con esto? que el gobierno se la llevó señalando y señalando al gobierno anterior señalando pase el año pase el otro y utilizo una estrategia que nadie se ha dado cuenta la estrategia que utilizó el gobierno porque sabía que no podía hacer nada porque se estaba desguasando el movimiento libre se está desguasando o desmembrando la gente destruyendo yo le puedo decir aquí en Choluteca la doctora Laní don Luis que fue el candidato alcalde de libre por Yuguare en tiempos de de la de la alcaldesa no recuerdo el nombre Melissa Melissa esta gente ya se hoy casualmente me dijo a mi donde tengo mis cuatro carros aquí donde le voy a poner el banner de Quintín y Narral de libre y los tres como primicia lo estoy dando sé que va a ser susto para los de libre una mujer una doctora que trabajó que hizo libre para poder tapar el hoyo comenzó una campaña prematura fue la primera que buscó la campaña fue Rixi Moncada entonces la gente cuando viene la efervescencia política empieza a olvidarse de todo porque llega el diputado llega los que aspiran y la gente va entrando ya y falta cuánto imagínense que para marzo falta agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo casi nueve meses hay para las generales que es en noviembre el próximo año entonces libre el gobierno ya no ya no tiene tiempo ya no puede ya entonces quisieron hacer lo mismo que hizo vida mejor ahora se llama red solidaria no les da resultado se les está yendo la gente mienten mucho ya no pueden poner a ningún candidato vamos a cambiar ya no hay nada no pueden hablar que Mel una relación si Mel es el que está gobernando ha hecho mal el gobierno entonces el pueblo y más los jóvenes ahí es donde voy porque nadie dice que el que habla a los jóvenes se llama Salvador Narrala eso se lo dice aquí estamos hablando sin obcecamiento como un liberal nadie puede cuestionar mi liberalismo tampoco pero como un liberal con una mentalidad abierta el que habla a los jóvenes se llama Salvador Narrala entonces libre va en caída caída libre ya no hay nada ya nada empezaron con la cisi no hay la cisi no le interesa a la gente vaya pregúntele al mercado a la gente que trabaja que es la cisi no le interesa la gente dice si no trabajo no como entonces que significa que la gente quiere trabajo la canasta básica por las nubes la luz por las nubes porque no dicen nada de eso porque no se hace un análisis del incremento de la luz no dice que 150 creo que son kilovatios a la gente pobre no va a pagar pero no le dicen a la gente pobre que ese dinero se lo van a sacar de esta otra manera se lo van a sacar al productor al distribuidor al mayorista y al detallista un distribuidor le sube a los productos de la canasta él le sube porque le subió la luz entonces el bodeguero dice huecho a mí también le sube la luz viene el pulpero y al final aquella rebaja del pobre se la va a pagar en la canasta básica esas cosas hay que decirlas no hay fuentes de trabajo todo el mundo está yendo de este país ajá y un pleito con los empresarios si la mejor fórmula que yo le he dicho al pueblo yo sé que Pedro es tecnócrata pues no voy a espadear económicamente con él pero aquí hay una fórmula muy sencilla Pedro significa inversión significa empleo o trabajo el trabajo significa compras las compras significan ventas y las ventas volúmenes de ventas que son los impuestos para los gobiernos locales y el gobierno central eso sí es de sencillo pero si se pone a pelear con el empresario bueno yo si Toscano viene y me dice a mí yo voy a invertir en Choluteca voy a invertir en la OCRA y voy a generar dos mil empleos pero yo necesito que me exonere de algunos tengo unos incentivos de los insumos que nosotros hacemos ¿qué prefiero yo? como alcalde o como presidente y fuera Salvador Narrala que así va a ser mejorar los incentivos porque va a generar dos mil empleos esos dos mil empleos van a ir a comprar a la farmacia al supermercado a la bodega van a haber volúmenes de venta y son impuestos para los gobiernos locales esto es muy sencillo lo que pasa que este gobierno también está atrapado en las cavernas ¿me entiende? gente que habla del materialismo dialéctico y han quedado en dialéctica porque son araganes se han vuelto ahora la mayoría de ellos se han vuelto ambientalistas porque no trabajan entonces siguen atrapados van a quedar atrapados el pueblo de Honduras le voy a mandar un mensaje antes de que se me olvide no perdamos la oportunidad a los jóvenes son 16 años que no ha visto gobernar al partido liberal 16 años que no ha visto gobernar a Salvador Narrala démosle la oportunidad hombre ya se la dieron al partido nacional ya se la dieron a libre déjensela al partido liberal con Salvador Narrala hombre honesto si lo que se quiere es que es una persona honesta todos los candidatos son buenos pero lo bueno es enemigo de lo mejor muy bien Quintín Soriano Pérez Yossi Toscano y Pedro Barquero al banquillo hacemos una pausa ya regresamos seguimos al banquillo hoy hablamos de la nueva expectativa que genera el partido liberal con la llegada de Salvador Narrala igual ya lo hizo Jorge Calix Maribel Espinosa Pedro Barquero normalmente a las primarias e internas va la membresía del partido lo que conocemos como voto duro y no hay una propuesta profunda a veces digo la costumbre ustedes van a hacer propuesta en aras de una atracción de ese voto independiente que sería histórico llevarlo a una primaria interna porque hay hay quienes dicen no les gusta quemarse si mira nosotros antes de la entrada al partido liberal de Honduras hicimos nuestras mediciones y nos dimos cuenta que más del 90% de las personas que manifiestan su interés de votar por Salvador en las elecciones de noviembre del 2025 les agradaba la idea y miraban bien la idea de que Salvador entrara al partido liberal de Honduras y que fuera el candidato de este partido entonces eso fue parte del análisis que hicimos para poder entrar al partido liberal ahora a una conclusión que llegan nuestros asesores es que si el 90% de los narralistas apoyan la idea de entrar Salvador Narral al partido liberal quiere decir que hay una alta probabilidad de que los que son y los que no son liberales de los seguidores de Salvador quieran participar en el proceso interno votando por él para asegurarse que lo puedan elegir después en las elecciones generales de noviembre obviamente eso no es automático eso implica un trabajo y ya estamos nosotros terminando las estrategias para poder motivar a todos los narralistas independientemente que no tengan afiliación partidaria y también obviamente los que son miembros del partido liberal para que se animen a votar en marzo del próximo año ya tenemos toda una estrategia diseñada y esa estrategia pues la estamos empezando a ejecutar y es por etapas porque hay diferentes cosas que tenemos que hacer en diferentes momentos del tiempo no es lo mismo lo que tenemos que hacer ahorita que estamos en el mes de julio del año 2024 que lo que vamos a estar haciendo en enero o febrero del próximo año cuando ya tengamos a las puertas marzo que son las elecciones internas o primarias internitas siempre hay como mucha revolución y se despierta mucho entusiasmo cuando hay apertura a nuevos liderazgos muchos bueno Quintín lo planteaba se quieren involucrar y quieren aspirar ¿cómo van ustedes a definir en sitios donde pueden aparecer tres que quieran ser candidatos a una alcaldía y aquí no hay cama para tanta gente? claro así es no se tiene que poner al que más aporte o sea el que más trabajo aporte el que más represente en cuanto a jalar votos y sumar definitivamente esas son las personas que se van a tener que poner digamos en primera línea pero recordar también que el gobierno es enorme o sea hay espacio para todos lo que pasa es que posición número uno en cada una de las planillas por ejemplo posición de alcalde solo es uno posición de primer diputado solo es uno pero hay un montón de espacios en las mismas planillas o en el ejecutivo después para poder apoyar a las personas que tienen los méritos necesarios para poder cubrir esas plazas y que también van a trabajar para lograr alcanzarlo en el planteamiento de lo económico lo financiero cómo se van a estructurar para una contienda primaria e interna también se ocupa plata porque hay que movilizarse claro se ocupa sí se ocupa qué cuidado se va a tener con las aportaciones o con la llegada de personas que después terminan señalados y bueno ya sabemos la historia recién pasada del país a qué llevó a todos los partidos políticos nosotros tenemos unos filtros que aplicamos a las personas que quieran ayudar o aportar financieramente la campaña y esos filtros los tiene que pasar todo el que quiera aportar dinero a la campaña porque nosotros no queremos problemas a futuro no queremos que dentro de 3 años 5 años o 10 años alguien en una corte de Nueva York que esté diciendo que estaba involucrado en narcotráfico y que le dio financiamiento a la campaña a Salvador Narrala eso nosotros activamente trabajamos para que eso no suceda qué es lo que hacemos hacemos consultas con algunas instituciones que tienen la información y ellos pues nos dicen si las personas tienen o no problemas de ese tipo por lo menos con la información que ellos tienen hasta el momento eso nos da la tranquilidad de que si algo llegara a pasar más adelante pues nosotros por lo menos hicimos nuestra debida diligencia consultamos con las instituciones que se tiene que consultar y tomamos nuestras medidas de prevención y ahí no debería de haber ningún problema ¿cómo se van a blindar para que no vengan los señalamientos y los cruces de criterios hacia la estructura de Salvador Narrala y termine con reacciones que se vuelvan volátil frente al electorado? planteo esto Pedro porque se ha dicho de Salvador y usted es una de las personas que lo ha acompañado y lo conoce es muy dado a decir lo que piensa y a Quintín lo planteaba que no pone cortapisas muchas veces a lo que expone Salvador es muy espontáneo y yo creo que eso es parte también del atractivo de Salvador o sea eso es lo que le gusta a la gente una persona sincera espontánea que dice la verdad que no anda ocultando y que no anda pensando cómo decir o cómo acomodar las cosas que dice para que le guste a la gente no yo creo que esa autenticidad es parte del atractivo de nuestro candidato ahora dicho eso también obviamente tenemos que trabajar en lo que son las propuestas que vamos a sacar para poder explicarle al pueblo hondureño y primero al pueblo liberal y a los independientes que pretendemos hablar para que participen en las primarias de cómo vamos a resolver los problemas del país el principal problema del país ahorita es económico es la falta de empleo y esto sale por la falta de confianza en el gobierno actual el gobierno actual no genera confianza sino que genera desconfianza en los actores económicos y por eso es que no solo no se está generando nuevos empleos sino que se están perdiendo los pocos empleos que tenemos entonces va a haber un esfuerzo fuerte por recuperar la confianza de los actores económicos nacionales y extranjeros para que venga la inversión y nos ayude a generar esas fuentes de empleo que tanto necesitamos parte fundamental de eso también es poner en práctica los principios liberales como por ejemplo la separación de poderes del estado el fortalecimiento del estado derecho que son principios de liberalismo que tenemos muchísimos años en el país de que no se llevan a la práctica lo que hemos tenido en la práctica ha sido una excesiva concentración de poder con salvador lo que vamos a hacer es más bien desconcentrar el poder descentralizar el poder y vamos a delegar mucho poder y mucho presupuesto en las 298 alcaldías de nuestro país ¿por qué? porque ese modelo de tomar todas las decisiones desde Tegucigalpa no es un modelo que funcione ahí lo que se genera es un cuello de botella y por eso no se le responde a las necesidades en los 298 municipios del país ¿qué es lo que vamos a hacer? primero vamos a respetar el 11% que establece nuestro estamento legal que nunca se le ha cumplido a los alcaldes aparte de eso los alcaldes van a participar por primera vez en la historia en la elaboración del presupuesto general de la república históricamente el poder ejecutivo es el que trabaja el presupuesto y lo manda al congreso el congreso lo revisa en una comisión y luego lo aprueba el ejercicio que vamos a hacer nosotros a partir de noviembre diciembre del 2025 va a ser que nos vamos a sentar con el ejecutivo pero también con los alcaldes para que los alcaldes lleven la lista de prioridades y nos vamos a asegurar que las prioridades de los alcaldes sean incluidas en el presupuesto general de la república para que no tengan ellos después que andarle pidiendo al diputado al presidente ir a buscar una audiencia a Tegucigalpa no, ya va a estar plasmado en el presupuesto general de la república entonces vamos a a delegarles también más poder a las alcaldías y ahí ya hay un grupo de alcaldes que nos están apoyando que están trabajando en un proyecto de ley para modificar la ley de las municipalidades entonces se les va a dar más autoridad más poder y participación directa en el presupuesto general de la república muy bien Pedro Barquero junto a Quintín Soriano y yo si toscano aquí en el banquillo hacemos una pausa ya regresamos seguimos al banquillo revisamos la situación actual del partido liberal alcalde Quintín Soriano Pérez debemos prepararnos para una campaña agria en donde se va a decir de todo o advierte que puede haber moderación si mire como las campañas las campañas de ataque de diatriba de injuria eso no funciona entonces como se ataca una campaña no contestando eso es lo no es porque yo lo diga que a mi me da resultados que es lo que no me han dicho a mi los opositores de todo que es lo que no han hecho que es lo que no hicieron en gobierno anterior hasta la ATIC me tiraron a mi a la alcaldía tres veces encapuchado para bajar perfiles entonces que tiene que ser uno tolerancia el que se mete a político es como aquel que quiere ser marinero y no quiere meterse al agua salada entonces para que estudian para marinero para que quiere ser marinero y no se va a meter al agua salada es lo mismo el que entra a política tiene que ser tolerante y para que una campaña baje de tono es no confrontar para pelear se necesitan dos y el mejor ejemplo es cuando uno ve un vehículo en la noche y alguien ve a usted en su vehículo y lleva luz alta y viene otro con luz alta usted le hace el cambio de luz baja y aquel no se la no la hace se la deja en luz alta entonces usted enojado le mete luz alta que es lo que produce un shock entonces esto es un mensaje que uno da que le ha dado resultados no le voy a decir que no va a haber también ataques claro que va a haber esto no es una elección interna así que es el que es diputado quiere señalarle los errores al otro el que es alcalde quiere señalarle los errores al otro se va a dar y depende de los que participan pero voy a referirme más a Narrala fíjese Narrala es genuino yo creo que lo que dijo don Pedro Barquero es eso él es así por eso a la gente le gusta hacer así la vez pasada le dije hay que ir dinero pístome en efecto eso es lo que la gente escucha el hondureñismo esto de la como le decimos aquí en nuestros pueblos el calinche pues entonces Narrala así es yo digo que no debe cambiar su forma de ser tal vez un poco así cuando le toquen el ego sin comentarios que digan tranquilo o sea buscar buscar Quintín un cierto control un balance eso sería lo ideal y ya cerrando otra consulta Quintín porque se ha puesto de moda las candidaturas únicas me refiero a nivel de los alcaldes ya se está manejando que en algunos municipios del país una sola persona para no enredarse en la unidad va a encabezar planilla usted estaría dispuesto aceptaría que eventualmente bueno está con Salvador que Jorge Cali que Maribel Espinosa que Rafael Girbal lo nominen a usted como candidato único hecho luteca a la alcaldía o no le convence en esas ideas es que el partido liberal ha sido de elecciones internas siendo usted lo sabe o sea porque si no ya es una imposición yo creo que si Jorge Cali va a participar pues que ponga su candidato si doña Maribel también su candidato y van a hablar pues entonces que hablen y se atacan pues bien yo lo recibo así como le estoy diciendo a usted yo a mí no me van a sacar como sacar de mis casillas pues si ya ya son ya 23 años hay personas que dicen pero es que debía de renunciar mucho tiempo escuchaba un precandidato antier que era que aspira ya debe la ley bueno que cambie la ley pues que cambie la ley que digan que los alcaldes solo un periodo o dos pero si la ley le permite y el pueblo lo sigue apoyando a usted por cuál es el problema no hay ningún problema entonces para qué utilizar la diatriba la impuria y la calumnia es que yo siempre es para que se la aprendan los políticos y alguien tira su andanada palabra fuera de orden que eso significa yo rapidito les doy las palabras célebres de José Martí José Martí decía cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranque el corazón con que vivo cardos y rosas cultivo cultivo una rosa blanca entonces ahí usted mata la injuria la diatriba y la calumnia porque eso es lo que existe en las campañas muy bien nosotros manejamos una campaña y a mí me ha dado resultado en Choluteca porque por Quintín votan de todo miren yo me puedo ir cuando Rafael Canales y saco y alcalde Modesto y aparte ya me he ido con candidatos que no generan expectativa hoy sin haberle consultado a la base porque el que es líder es líder aquí la política de muchos alcaldes que tengo que consultarle a la base y al final ya saben con quién con quién se van a ir el que es líder el que es líder es líder entonces el liderazgo se mide cuando uno plantea y digo hay una candidatura por primera vez en el partido liberal es primera vez que esto es su género que viene y un candidato que votó por Ascona un candidato que votó por Carlos Roberto Reina un candidato que votó por mi amigo Carlos Flores uno de los mejores candidatos presidentes que ha tenido este país que él él no me dijo váyase para donde Narvala ni tampoco se va a enojar porque yo estoy en Narvala lo que pasa que le tienen un pánico a Carlos Flores porque dice es que Quintín a mí cuando hablo con él una vez le dije le dije Alan Ramos en una reunión y Quintín no está en esta reunión le dije es que a Quintín lo represento yo dijo el ingeniero muy bien entonces ya para terminar mi intervención un saludo a Pedro un saludo a Josie Toscano un saludo a todos los liberales los hondureños a los compatriotas y voy a y voy a enarbolar cuatro banderas en este en este proceso la bandera de mi Dios la bandera de Honduras la bandera del partido liberal y la bandera de Salvador Narrala así que no se les olvide que Dios es bueno y bueno es Dios toda la vida porque grande es su misericordia saludos a todos gracias Quintín Josie así rápidamente es probable estar preparando esta primaria para ir ya pensando en una coalición de cara a la elección general dos mil veinticin abogado la gran coalición inició en el partido liberal con líderes como Don Quintín Soriano como Pedro Barquero como Salvador Narrala como cada uno de los que en las próximas semanas va a estar anunciando su apoyo en el movimiento de Salvador Narrala en el partido liberal la gran coalición inició con las autoridades del central ejecutivo cuando por unanimidad le dieron la entrada a Salvador Narrala y a los demás que están haciendo su solicitud de reingreso o ingreso por primera vez la gran coalición la va a encabezar el partido liberal en alianza con el liberalismo con el pueblo hondureño que se cansó llegar de los gobiernos autoritarios como bien lo dijo el alcalde Quintín del partido nacional y hoy del partido libre así que un fuerte abrazo a todo el pueblo hondureño al liberalismo y nosotros también junto al alcalde de Choluteca levantamos la bandera de Dios de Honduras del partido liberal y de Salvador Narrala gracias yo si Pedro un mensaje al pueblo hondureño finalmente con ese compromiso que asumen de respetar lo que decidan las urnas totalmente eso sin lugar a duda pero lo más importante es que es el momento de la gran transformación de Honduras es el momento del glorioso partido liberal de Honduras y es el momento de Salvador Narrala acompañemos este proyecto político asegurémonos de pasar las internas todos juntos y de llegar a noviembre del 2025 a sacar a estas personas que han llegado al poder a no hacer nada por el pueblo hondureño sino que solo beneficiarse ellos mismos y sus familiares fuerte abrazo a todos bendiciones Pedro Barquero Quintín Soriano Pérez y Yossi Toscano esta noche nos han acompañado en Al Banquillo por su sintonía muchas gracias muchas gracias